Bueno, vamos en este momento para empezar la batalla del top de Gengar Denki Got en contra de DICEAKER Vamos a ver, este muchacho DICEAKER está sacando Joker últimamente Bueno, la realidad es que palapinga su Joker Pero supongo que lo está practicando bastante, ¿no? Quiere invertir un poquito de tiempo, quiere optar por el DLC confiable Que le puede regalar victorias Y bueno, el bueno de Denki acá optando por el clásico Sora Que le ha regalado una victoria contra Zed Así que, bueno, creo que esta es una matcha que ya debe conocerse Denki Pues no, puesto que ya le ha ganado a Zed anteriormente Le sacó la mierda, es más No solo fue una victoria, fue una arrastrada de piso Así que vamos a ver si el bueno de Denki se logra adaptar a esta situación Dash Attack termina condicionando ahí El bueno de Denki debe spamear un poquito Pero bueno, la buena movilidad, excelente movilidad que tiene el Joker Le puede dejar bitear y presionar a un personaje tan floating como Zora Pero Zora es un personaje muy defensivo Así que tiene que saber cómo entrar a esa situación No gira a Grav Parece que le falta saber ese tipo de cosas Eso debería ser un kill, pero no lo capitaliza Lo bueno de Opciones un poco extrañas de parte del jugador de Joker No está Puede matar, no mata Por muy poco puede sorprender el at-B Muerte No es Puede matar, no mata Ambos jugadores fallando sus kills Lo pueden sorprender, tiene que tener cuidado Parece una igualdad de nivel de ambos jugadores La verdad pensé que iba a estar un poco más para Dayseeker Pero la realidad es otra Denki está sorprendiendo en estos momentos Incluso puede cerrar el stock antes de tiempo Cerró el stock antes de tiempo Denki, la verdad Denki puede entrar a Tomochi y quiere irse a Bueno, a otro sitio que le he prometido llevar cuando esté más grandecito Vamos a ver en estos momentos Acá Zed observando, muy atento Yo sí le gano, dice Lo que no sé es que Denki está calentando para esa match con Zed Sí o sí Quiere esa revancha, la necesita en su vida Viene el side-B por parte del bueno Denki Ay, lamentablemente Ese estaba demasiado oro desde que lanzó el backer Vamos a ver acá el bueno de Denki El side-B que lo termina conectando Quiere conectar la lluvia de Neutral a Fer Neutral a Fer Upper 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 de nuevo Ninguno termina conectando No sé qué intentó hacer Dayseeker en esos momentos Cosas de novatos Dash, ataque No, termina conectando Bien el combo de Fer Pero no termina conectando también por alguna situación Dash, ataque Termina condicionando a ambos jugadores a un nivel demasiado igualado La verdad Eso debería hacer bastante daño La contra que no prefirió hacer Recuperación en esos momentos Puede ser castigo Puniciable Momento rojo Momento crítico Vamos a ver qué hace Denki para recuperarse de esa situación No lo castiga Dayseeker No sé qué está esperando ese muchacho Dayseeker está perdonando muchas interacciones de Denki Dao Smash debería No lo hace Dayseeker Usualmente la gente no castiga los regraps en estas situaciones Chupa, mierda Chupa 136% Ya va a acabar el tiempo Estos dos jugadores No sé qué carajos están haciendo La verdad No pueden matarse Y para colmo Ambos personajes son ligeros Muere, mierda La verdad Hace rato que debía morir ese muchacho 136% Y no puede asesinar al jugador El Bacto Puede matar No Ay Dios mío Y se muere cuando podía vivir Muere cuando Muere cuando no debe morir Y vive cuando Tamar Estos jugadores La verdad Cada día sorprenden más Zayvi Que logra capitalizar A 24.9% Vemos el jueguito A F Smash La de Lionel Messi Ahí su lluvia de neutrales Jugándole bien defensivo Die Seeker Que lo quiere agarrar No lo puede agarrar Está muy rapidito El bueno del Denk Parece gatito Ya tiene Arsene Ya tiene su viejo Vamos a ver si se sorprende Como sufre Eso debería ser Todamentablemente No sé Qué pasa con esta gente Vamos a ver Cómo lo castiga Regreso Va que Que deja en disadvantage Puede calar Bueno Por fin Pudo haber vivido Denk Gracias a Dios No sabe cómo salvarse De eso Pero si vivías Si se saltabas Vivías Cuando el golpe es así En diagonal Tienes que saltar Para que te quite la vida Tienes que se saltabas Lo han eliminado Creo que ya lo cagaste A la concha ¿Qué tal? A la concha su madre Acá el poderosísimo Denkí Está haciendo luz Está haciendo gala De todo el entrenamiento Le estoy diciendo básicamente Sin chompas de conche No, sin polo no Tiene que pagar 20 soles Para ver a Denki sin playera Bueno, vemos que realmente Esta vez se lo va a tomar en serie Está sacando Terry Creo que le asustó un poquito El Joker hace rato no le gustó No lo sintió tan fácil como debería Así que va a intentar robarle Un poquito más antes a Denki No quiere quedar mal No quiere quedar en vergüenza Recordemos que la última vez Papito Lord casi le quita dos soles A el Joker Así que tal vez la puede cagar Quiere asegurar No quiere quedar mal Muy buena conversión de parte Que el buen Bagnackel Que no termina conectando de todo Muy fuerte Vamos, eso puede Momento de Edgar Puede ser muerte Lamentablemente falla el input Pero ese downer Muy bien ejecutado Muy bien ejecutado De parte del jugador de Iceeeker En estos momentos Bueno, Iceeeker se nota Que esta vez quiere ganar Logró conectar su cadena de upper Pero no No le dio la chimba Para finalizar Tiene que tratar de ejecutar presión Iceeeker Tiene que saber Cómo entrarle al Sora Ya lo tiene con el Saibi Puede matar en ese porcentaje Zora Recordemos que el API Es muy fuerte Eso puede matar a Zora Y no lo termina matando Por muy poco Pero la próxima interacción De Terry Seguramente lo termina Finiquitando Eso debería ser muerte No lo siguió Tiene que tener cuidado Lo chapa Lo chapa Buen timing Lo pueden matar Tiene que tener cuidado De Darkseeker De presión Si no presiona el escudo De Denki No lo puede sorprender Con el ad Y eso termina Finiquitando El stock de Iceeeker Dejando bastante claro Que Denki Tiene un nivel Muy parecido De Iceeeker 110% De Iceeeker Sufriendo con Denki Termina Finiquitando La segunda stock Mal opción de Denki Recordemos que Zora No puede tirar los trenos Cuando el jugador Está muy cerca Porque hay una pequeña brecha En la que se le puede Castigar a Zora Pero Tenki Desconoce demasiadas opciones Así que vamos a ver El Free La mejor opción En corta distancia Lo pueden limpiar No tiene que nerviosearse De Denki Lo ponen en disavante Es el bueno de Denki Tratando de buscar El robo El maldito De Iceeeker Tener cuidado Denki En esta situación Un poco de presión De parte de 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 Bastante daño Para el jugador De Denki Pasándola bastante Mal en estos momentos Uy el F Que termina Acondicionando A Puede matar No mata No mata Vemos en 97% Al bueno de Eso debería ser todo Y efectivamente El Rey Sintake Termina finiquitando El stock De Denki El Rey Teneron Wins Ok ¡Gracias!